¡Cristal presenta sus nuevas botellas peloteras! ¡Corran porque vienen con los diseños de tu equipo favorito en edición limitada! ¡Llévatelas comprando dos cristal más dos soles sin cuenta! ¡Colecciónalas! ¡Cristal! ¡Cristal! ¡Cusco! ¡A cargo del profesor Jorge Zubich! ¡Muy buenas noches señoras y señores! ¡Otra gigante transmisión de compañía de televisión cusqueña! ¡Hoy con el programa de desarrollo deportivo de boxeo! ¡Instituto Peruano del Deporte en la ciudad de Cusco! ¡Vamos a presentar a continuación el Intercity Regional de Boxeo! ¡Cusco vs. Moyendo! ¡José Camachacón! ¡Muy buenas noches deportivas! ¡Muy buenas noches! ¡Muchas gracias! Siempre agradeciendo a CTC por este apoyo brillante al boxeo cusqueño Yo creo que va a ser una velada importantísima para todas las personas que están presentes aquí ¡Correcto! José Carlos Otomayor También como parte integrante de Campeones del Deporte Saludando a todo el público en vivo Desde la bombonera del Estadio Garcilaso de la Vega Bueno, John, ¿qué tal? ¿Cómo está? Un saludo para José Camachacón Ya también se está poniendo los audífonos en este momento Felipe Tapia Para hacer la narración respectiva Ahí estamos viendo a Quique Montes Quique Montes El hombre que dio grandes lauros al boxeo cusqueño Hoy como árbitro Los jueces ya están también en sus respectivas ubicaciones Listos para marcar los puntajes respectivos Intercity Cusco Moyendo Vamos entonces con la primera pelea John, a ver si nos indica de quiénes se trata ¿Quiénes son los pugilistas? Correcto, José Carlos Primera pelea 35 kilogramos Categoría menores Joel Bujanda Huáscar Vestido de rojo Completamente representando al Cusco Va a enfrentar a Berly Alarcón Ramírez Representante de Moyendo A quien vemos ya en pantallas Sí, yo creo que realmente esto va a ser una hermosa pelea De estos niños Ustedes saben que Joel Bujanda es un menor de edad Igual el otro muchacho Esperemos que le vaya muy bien esta noche Él se ha preparado Pero de todos modos son niños Correcto, se ordena pelea Hugo Felipe Tapia Muy buena noche deportiva ¿Cómo estás John? José Carlos José Cama Bienvenidos a este escenario de El Garcilaso y La Vega Como siempre apoyando al Vox Ahí están los pugilistas Cusco Moyendo Mejor digamos Cusco y Arequipa Porque por cierto sabemos que los Moyendinos No quieren saber nada de su tierra natal de Arequipa Siempre son Moyendinos ¿Son de Arequipa? No, somos de Moyendo Así que les diremos ahora ahora Arequipeños Mejor para que estén calmados Moyendinos, José Carlos ¿Te parece la definición más directa? Así es, ellos son de la provincia de Islay Su capital Moyendo Gustan que se le llame del Puerto Bravo de Moyendo Así es que vamos con Moyendino Que está con la chaqueta azul Y el Cusqueño con la roja Felipe, los más pequeñitos 35 kilogramos en esta categoría Perfecto, amigos de campeones del deporte Ahí están los muchachos El de rojo es Cusco Reiteramos Islay dice en la espalda Este muchacho de Moyendo Ahí va El primer golpe que busca ser el de Moyendo Está con muy buena protección el Cusqueño Ahí insiste el de Moyendo Fíjese esos rectos que está por ahí asimilando Desde el entrada Buscando los puntos que vayan a darle ahí Al final de esta pelea El punto de ganador que necesita Ahí están los pugilistas El Cusqueño con el guante arriba Brazo derecho Protegiéndose Suelto el izquierdo ¿Qué pasa con Quique Montes? José Cama ¿Qué observas tú ahí En esta observación del juez? Yo creo que le está dando ciertas indicaciones A ambos pugilistas Para que puedan tener una actividad más ágil En vista de que de todos modos son niños Y tienen un poco de miedo todavía Son 11 años, imagínate Perfecto, amigos de campeones del deporte Ahí está Joel Bujanda Cusco a su izquierda De las pantallas Verde Aracón de Moyendo a la derecha Con pantalón negro también Quique Montes está el juez principal Ahí está la pelea Todavía no se están bajando Los golpes no son continuos Está observado Enrique Quique Montes Indicando que pelea Bueno, un par de golpes Va a haber observación Entiendo, José Cama Porque no hubo cruce de guantes continuos Como se esperaba en esta vela pugilística Sí, efectivamente Hay que considerar que son menores de edad Es su primera Por ejemplo, del muchachito Joel Bujanda Que realmente es un talento Es la primera vez que está subiendo Encima del cuadrilátero Con un muchacho de este nivel Definitivamente Iniciaron muy bien Estamos viendo la reiteración De este primer asalto Pero luego se dejaron estar Simplemente miramiento Y un poco de baileo Nada más Sí, eso es lo que ha sucedido Pero cada esquinero Ya le está dando las indicaciones necesarias Para que puedan aplicar Lo que tienen que hacer Encima del cuadrilátero Primer asalto Joel Bujanda Huasca Representante de Cusco Vestido completamente de rojo Enfrenta a Berly Alarcón Ramírez Representante de Mollendo En este primer asalto Categoría 35 kilogramos Y atención Cristal de 3 Sus nuevas botellas Peloteras En edición limitada De la U Alianza Lima Sporting Cristal Cienciano CNI Alianza Atlético Esullana Llévatelas comprando 3 Cristal Más 2 soles 50 Colección a las Cristal Vamos al segundo round Felipe Perfecto amigos De campeones del deporte Ahí está El de rojo a la izquierda De Cusco El de azul Mollendo Y la pelea Es el primero De esta noche Ahí está El Cusqueñito Reacción Está queriendo Imponer Pues su localía Vamos a ver Si resulta esto Bujanda Se pone bravo Dos golpes Pero aparentemente Netos Otro que viene por ahí Quique Montes Retírese Usted está malogrando Ese golpe Que quería ver La afición Cusqueña Es que está cumpliendo Su labor también Y la ubicación Del juez Era una Socarrona mía Para el juez principal Quique Montes Ahí está Este de Mollendo También busca El resto De su preferido Aparentemente De este muchachito Mollendino Alarcón El Cusqueño Busca por ahí Está haciendo Una vigilancia El rostro de contra Viene el golpe Ahí está Del Cusqueño Reacciona el de Mollendo Vamos a ver Hay intenciones Nada más protecciones De uno y otro Me parece que el Mollendino Pega más con la izquierda Lo vemos así Levantando el guante Derecho Para golpear primero Con la izquierda Ahí está Con el baile clásico El Cusqueño Para izquierda Derecha Está a pie firme El de Mollendo Vamos a ver Faltan golpes En este momento No hay Con la contundencia Que se esperaba Unos tras otros Apuntamos Bueno ahí Se va con todo Arriba Con una fiera herida El Cusqueño Bujanda Y anota dos puntos Más En los papeles Que tienen los tres Cuatro jueces En esta jornada Vamos a ver El Mollendino No está sumando Aparentemente Viene ahí La intención del Cusqueño Es el que más Se está buscando Está rondando Guante arriba El de la derecha El del izquierdo Un poco abajo Listo para conectar El Mollendino Con los guantes A la altura del hombro Intenta golpear No lo consigue Sigue ahí Aparentemente un plan De estudio Pero se está buscando El momento De encontrar la brecha Y el camino Para conectar Ahí está un golpe Abajo del Mollendino No consigue conectar Para pleno No es para punto Golpe solamente al guante Abre los guantes Ahí Mollendino Estos son estilos Para asustar al rival Para que abra la guardia No va a conseguirlo En el Cusqueño No se deja milanar El de Rojito Es el de Casa El de Cusco Ahí está Y suena la campana Termina el segundo asalto Si creo que ha sido Un bonito asalto Para el Cusqueño Pero en la primera parte Creo que se ha quedado Un poco Le han dado las indicaciones En la esquina Que ingrese mejor Y el Mollendino Lo único que está haciendo Es mantener la guardia En vista de que es alto Y tiene pues las condiciones De poder conectar Sus puños ¿No? Sigue adelante Entonces hay que esperar Cómo le va en este último asalto Y esperemos pues Que el Cusqueño Remonte O por lo menos Pueda lograr un triunfo Son niños Acá Llobelito Es realmente un talento Como lo ven Y tiene largo tiempo Para poder trabajar ¿No? Tengo la impresión De que en este segundo asalto Como que se animan más A darse con los puños José Vamos a ver José Carlos Otomayor Bueno sí José algunas precisiones Estos pequeños Pelean tres asalto Estos pequeños Pelean tres asaltos Por dos minutos Uno de descanso Dos de pelea Uno de descanso Y dos de pelea Entonces las peleas Son rápidas Son pequeños De once años Y les recordamos Que Cristal te trae Sus nuevas botellas Peloteras En edición limitada De la U Alianza Lima Esporting Cristal Ciencianos CNI Alianza Atlético De Suyana Llévatelas comprando Tres cristales Más dos soles Cincuenta Colecciona Las botellas De cristal Vamos Felipe Tres cristal Tres cristal